Y a mucha honra Me dio risa, ¿y a quién matas? Al José Luis Y la pensaba En PEC lo dijo, güey Ya ni Popote, hijos de la verga, ni Popote nos mandaron, hombre Es para el medio ambiente, güey, también tú, viendo Popote Pues deberían tener reciclables De hecho, el otro día me pedí una horchata con esos Popotes reciclables Y si es tan feo, tomaban esos más espacios de cartón así Hubo una casa que una vez que fuimos a un lugar A unos licuados Fuimos a unos licuados, güey Y tenían de esos Popotes, güey Lo reciclado Sí, y le dije a Ana No, que vieras esa madre lo que estaba diciendo Le dije, no, hombre, vale, verga Le dije, pinches Popotes de mamadora Ya le aventé un blowjob, esa madre no sale Y es que como que se empezaban a guadear de hasta arriba Sí, está muy raro, güey, porque se me estaba durmiendo A medio jale De papel De papel, ajá, sí Se me durmió, güey Y ahí tirándole con toda la gana Toda la fe Como mascada de mago, papá Ándale, vale, vení Como qué Bueno, no voy a preguntar mejor No, así es Mascada de mago Mascada de mago Mascada que es Es una Es el pañuelo que trae Ajá Como una capilla, ¿no? Aguadito, aguadito Como yonga de abuelo No, hombre, vale No, hombre No, hombre Ay, como son ¿Qué esperabas? ¿Qué esperabas? Puta madre, estoy bien rodeado ¿Qué pedo? Hombre, vale, ven No, el chileo no creo que sea mi taco ¿A poco sí? No Fíjate otra vez Para que te vuelvan a dar el dinero Un pinche repartidor Se chingó el taquito Porque me tarda Ándale, esos tres minutos Ah, por culera, dijo ¿Y de qué es ese? De tripa, vámonos, dijo De asadita, de asadita Yo, gente Yo siempre trato Con mucho cuidado A la gente Que anda con la comida En los restaurantes Meseros y eso No me quiero tragar un gargajo Al chile, sí Ay, pero A ustedes también Esos mares Se pasan de verga Porque aquí, por ejemplo Esas motos Que andan con esa comida Se atraviesan En medio de los carros A los descarados Ah, sí Pues sí, güey Obviamente Ah, sí, también vale vergas Porque andan rápido Porque andan bastante rápido Yo costumbre haberles pasada Pero hay algunos Que sí te tiran el carron Te tiran la moto Esa, maje Con una Como que literal Andan en una pija de Hilux Pero eso yo creo que en todos lados Yo tengo una alegra Que la mamá Literal lo levantó Los rayones de la moto Estaban en la parte de arriba Del tono ¿Del qué? Sí, yo no tengo nada Tampoco Ajá, güey Maje Levantaron Levantó la moto Literal, maje La moto estaba arriba del carro Por así decirte Del tono Porque el maje se atravesó ¿Qué es el tono? El tono es el El cofre Ajá 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 Bueno, no es que no sé El cofre aquí le decimos al baúl Sí, sí, también El cofre es un cofre Ajá Espérate El tono es El tono es El tono es la parte de adelante Ajá 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 Sí, para no batallarle Ajá Así no batallamos Exacto Vamos a ver, ¿no? Ajá Ay, güey Mi taquito Ajá Tengo que esperar más Ya tenía hambre Pero le van a escupir Cuando lo lleven Pero ¿por qué? Si ellos la cagaron Sí, pero Yo debería irle A escupir al dinero Ahora le pendejo Ajá 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 ¿A qué hora, güey, no mames? ¿Qué armadura usan ustedes ahorita? Soul Shed, yo. Soul Shed, yo. Hay unas tortuguitas, ando con la empli. Hay una nueva, ¿no? Que es como un cafecito, o no. Sí, de hecho sí hay una muy buena de party, ¿no? ¿Para qué nivel? Para el level 270, creo que es. Sí, debe estar en unos 40, 30 cacadas más o menos. Es un carro. Otro lugar es que te pegan tierra. Tiene... Tiene para dos equipos. ¿No te sirve para iguanas? Sí, güey. Pero para iguanas te sirve también mucho la Soul Shed. Fuego, ¿no? Ajá. Más que nada, veneno primero y luego fuego. Tiene para tierra. Ajá. Sí. 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 Yo siempre creío que esa no vale la pena. Yo sí pensaba, pero en rush así. Híjole. De hecho yo sí me la pensaba saltar. Ajá. Por lo que vale, siento que no vale la pena. ¿Cuánto está ahorita esa? Si estamos igual, 40 cacadas. ¿4? mantiene como lo mejorcito antes de lo estir no aparte de recordar que esa mierda es como ese boss no lo hace todo el mundo y así no lo puedes hacer todo lo si eso y lo más difícil que te es eso pues a quien fue el que le salió a la primera pendejada a la ley que pendejada no me arruiné eso es cierto pdp va a tener un hijo no me arruiné 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 es un hijo un hijo ya no hay ¿Puedes la lotearte, Mish, o la compras tú? No, comprada. ¿Cuánto vale eso, 120? No, ya bajó. Sí, bajó bastante. Pero valía más cara que el 120, ¿no? Sí, llegó a estar en 180, ¿no? Cuando recién... Valía más que los graves. Sí, sí, pero eso fue muy al inicio. Bien cagado, ¿no? Para poder salir. Tiene sus habilidades y eso. Tiene sus habilidades y eso. Tiene sus habilidades y eso. Tiene sus habilidades. ¿Qué quieres, this guy? 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 ¿No ha llegado? No, hombre, me decía, entrega estimada a 10.25, ya son 10.23 y me la cambiaron, 10.45. ¿Qué quieres, this guy? ¿Qué quieres, this guy? ¿Qué quieres, this guy? ¡Suscríbete! 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 Ya vengo, solo mando un audio ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Suscríbete! 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 Ah, no, léate, ¿sabes por qué tienen feriado? ¿Por qué? Porque el cumpleaños de Cristiano Ronaldo ¿Hoy? ¿O mañana? El 5 Compleaños del bicho El bicho, el bicho Por eso tienen feriado ustedes Ah, ahora tiene todo el sentido Ya, ya tiene, no era por tu abuelo, ya Ya, ya Ahí va Christopher Marcos a recoger el pedido Va atrás, a mañana se desplode Fuck no, bro No, yo tampoco Yo sí Yo también Neta, tú sí, güey Y yo sí No, yo soy de Honduras Soy de Honduras, yo esa mierda no la tengo Sí, de Honduras Triste, soy de Honduras Porque no tiene feriado Un pijo, maje ¿No celebran los maureños del bicho o qué pedo? Maje, en Honduras Solo te voy a decir que una vez en Honduras estuvimos feriados porque Honduras clasificó un puto mundial, maje Solo así te digo, porque mire, maje Aquí sí nos la pelamos, pero Pero el siguiente mundial ya van a poder clasificar Sí, ya México, Estados Unidos y Canadá pasan gratis Ya pueden, ya tienen chance Sí, tienen tres boletos ahí, güey Honduras, El Salvador, hasta Jamaica va a ir a la verga, güey No, hombre, aparte de que pasan tres y tienen tres ahí, van a ser 45 equipos Ah, sí, va a ser el mundial largo ese, ¿no? De la verga esa madre, güey, la neta Sí, va a haber juegos bien troll, imagínate un juego de Nicaragua contra Trineto, va una más Juegos troll, vete a la verga ¿Cuál? ¿El que sigue? No, en serio, güey ¿A poco sí? ¿El que sigue? ¿El que sigue? ¿El que sigue? Sí, güey Sí Yo tampoco Ah, pues prepárense para el peor mundial de la historia El nivel más bajo ahí va a estar Imagínate, fue Nicaragua en semi, güey Sí, güey No creo Sigo sin creer que Honduras pase el mundial, pero, Simón No, no Ah, come el mierda, más Güey, contradíseme No, o sea, estoy de acuerdo, pero como hondureño te tengo que mandar comer mierda, más es ley Está bien Ah, yo creo que sí pasa ¿Han ido a algún mundial? Sí Ah, pues sí Como a dos o tres Como a dos Sí, o sea, aquí en México, ¿no? Guadalajara, Monterrey, creo Guadalajara, Monterrey, Ciudad de México Simón Y aquí me cae cerca de Los Ángeles Qué chistoso, me cae más cerca de Los Ángeles que ir a México Sí, 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 sí ¡Suscríbete! Un amigo se compró una moto y ahorita le estoy poniendo de contacto pollo de colores de feria ¿Pero por qué? Porque se mueren como a los dos días Dile eso a Chovy cuando Loli le dijo que se iba a matar Pollos de colores de feria ¿Capaz que se muere mañana o qué? Pues sí, un motorizado es un pollito de colores de la feria O sea, yo ando en moto también, pero muy poca PC para cosas cercanas Me da hueva como no tengo licencia y aquí a los motorizados los paran por todos No vaya a ser Sí, las motos las paran en todos lados Esto es todo un pedo Imagínate moreno de metro ochenta tatuado en una moto lo van a bajar de volada ¿Estás diciendo que tu policía es racista? ¿Vas a ser un scooter? Pues sí, te veo raro Aquí está gracioso No, más es una XT200 Es grande Entonces, imagínate más Aquí te para un Chepo más moreno que vos Y te baja todo Te revisa, te abre el baúl y todo Un Chepo más moreno, que racista eres ese majecito Soy negro, puedo decir lo que quiera Estás muy significado Claro Aunque han escuchado el... Bueno, aquí cuando... Había un video más, había una llamada de un call center más Que el gringo le dice a... Se enojan, se pelean más literal con el gringo Y el gringo le termina diciendo You fucking bean eater Buen, es que me cae de la risa Come frijoles de mierda Bean eater Come frijoles de mierda, le puedo decir Bean eater, no mames Buen, es que me cae de la risa ¿Creen que nos van a comer con eso, wey? Todos los días me echamos un burrito de frijoles Hombre, y el hijueputa le decía así como Fuck you, you motherfucker Hijueputa, le... Voy a buscar ese video, hombre Me dice que me educate Me säger Con algunos спасen ¿Dónde están las lве? Entonces perdamos Yo puedo decir ¡Suscríbete! Mira Mish, ahí te lo voy a mandar ahorita ¿Qué? ¿Qué? No lo alearon hoy Fuimos en la mañana y hace una hora más o menos Fuimos muy temprano wey Muy muy temprano Verga mi alero me pone No hay pedo, es barata, movilidad fácil, está culito Y si me estrello no sobrevivo, premio double A la madre Un 600 o qué No sé, maje No creo porque no tenía tanto presupuesto Fija debe ser una De esas navi, maje De esas que Literal como una licuadora andante Un 500alled ¿Verdad? Si ¿Verdad? Reanz Non O ¡Suscríbete! 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 Cargaguin es récord por un beso de 58 horas. ¡No seas mamón! ¡Que bueno! ¡Majen fue mi...! ¡Majen literal están besándose y tienen una latita de... ...pongo que ha de ser jugo o algo así. Una latita de jugo con una pajita metida en el laber. ¡Están forzados el beso! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué es eso? no sé, suena como Sonic o algo así ¿Quién sabe qué fue? Ah, no sé, ¿eres tú? No No, eso se fue de aquí ¿Eso no eres tú? No ¿Qué es eso entonces? No, pues no sé Escucha en el micro de Mitch Ah, es un... ¿Cómo que se puso un anuncio en YouTube? ¿Y es que vaya a calentar este? ¿Cómo lo ves? Nada Y el Nico con cara de ¿Qué pedo wey? ¿Qué pedimos? ¿Qué vamos a cenar? ¿Qué pedimos? ¿Sigues cazando, papusito? Deja, dejo estos Ahí está Ahí está Con cara de Thea Ah ¿Dónde quedó la salsa ahí, ese cara? Aquí está Y está La Powerful Y este Con permiso de todos ustedes nos vamos a chingar unos tacos De puro pinche coraje Me pedí uno de más, ¿eh? Me voy a putear porque la neta no les quedo más cara en el oído ¿No? Así de... Levante bajas, feas pasiones Pero aquí seguimos, ¿eh? Aquí seguimos Ah, no te va a... A la verga Y vale la pena una silla gamer Y yo tengo una y la neta no Ocupo una silla Yo estaba más de gusto con mi silla Es que en donde me siento, le tuve que poner un porro porque, no sé, sentía que me sentaba arriba de una tabla, no sé, ¿eh? Sí, hay unas chafitas, eso sí, ¿eh? Sí, eso sí es cierto, no me costó muy cara, me costó dos mil quinientos, ¿eh? Porque sí he visto unas que son de seis mil, ocho mil No te sabría decir qué tan cómodos están esos Para todo el mercado, güey Sí, sí, obviamente Se ve bonito, eso sí Me cayó mal el café que me acabo de tomar ¿De diarrea o qué? Eso pasa cuando estás viejo, mamá Ganas de vomitar, la verga Ah, es que pues sigues malo, güey No, 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 no Ah, yo también ando crudo y ya me metí a las cuatro de la mañana Yo el viernes, güey Pura Llevan dos, güey Ahí tomé cago a Matt Roja, güey O sea Asco Oh, rico el pedo Asco, dice Y ahorita que fui cenar me chingué unas tecatito blanco ya Para dormir a gusto No, yo ya no voy Eso Y un poco ya Eso me va a estar bajado bastante la jamada, güey Más yo en diciembre Lo que diciembre y enero bebí todo lo que no he bebido en los últimos cuatro años ¿Le dice el Guadalupe Reyes o qué? Verga, sí En Honduras no se celebra eso No sabes, güey No, no se ve Lo de Reyes, sí, sí, sí Ah, pero no es como ustedes O sea, sí Te venden como las tortitas Y ahí como el muñequito adentro y la verga Pero no es como que No es como que todos vamos por eso, güey No, pero Guadalupe Reyes para nosotros es ¿Cómo te explico? ¿Y el 12 de diciembre? Ajá, el Día de la Virgen Pistiana Hasta Es que es la Virgen de México, no es la de Honduras Ay, ay, güey Eso no, güey Yo, de hecho, pensé que decía Día de Reyes, no es Así No, no Es que aquí en México somos raros, güey Sí, no me cabe duda, güey Jajajaja 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 Jajajajaja Jajajaja 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 ¿Qué onda, Fusin? ¿Sí me escucho? Sí, güey, sí Quedan como tres veces que los saludo, güey Ah, la primera... La otra dos no, mae, esta sí Ah, no, sí es correcto No dije nada, pero... Sí, pero te entendimos, mae, no hay pedo Alex, prende el ventilador Muy bien Muy honduras, pero... Muy psicológico, mi compa Puta, y es que ustedes piensan que en Honduras... No sé, vamos en caballo y así, ¿o qué? Sí Yo sí Nada, los caballos salen muy caros, güey No pienso nada, ya sé, güey Se escucha el ventilador No A ver No sé si no lo he parado No sé si viste ahí, te mandé la foto De... del Hugo Sí Sí, sí lo vi Esas son... esas tres son las que yo tengo Yuhu, Hugo y pedido allá Mmm... Qué loco ¿Y no hay BB? Mmm... Supongo que no, porque no sé qué es eso, doma ¿Y Rappi? Rappi sí 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 Sí, pues Rappi es colombiano, creo ¿Está lejos Colombia de Honduras? Sí, lejos Pues sí, un pijo Sí, o sea, a lo que me refiero es que es latinoamericano, o sea... Ajá, pero sí, hay varias cosas de Colombia también que... que llegan acá Aquí A ver qué tan lejos está Corre Los Honduras está aquí enseguida, güey, casi Sí, mami ¿Y Colombia? También está cerca, güey Pero no tanto, güey Ah, Honduras está bien cerca, güey, qué pedo Sí, mami Ya voy a llegar en mi caballo, más no te acabe No, güey No te van a dejar pasar Sí Van a decir, ver, ya esté el pendejo va a ir al legal y no sé qué 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 Sí Sí A Loro le gustan los frijoles ¿El qué? A Loro le gustan los frijoles Sí Ah, sí, esa pendejada, mami No sé, la doña, güey Sí, sí, mami Le regalan comida ahí pidiendo gusto, mami No, de que regalenme caviar y así Me imagino la cara de la persona que le está dando comida así como que... Sí, pues... Le está dando comida, la verdad Le regalan de la persona que le está dando comida así como... ¿Crees que el pendeja es el chinchu? Sí, hombre Lo resté Pero sí Sí No sé qué Sí No sé qué 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 ¿Cuántos te tardarías en caballo de ahí? Llegarás a él. Sin carro te tardas un pío. Dijo. Aquí usamos esa palabra un chingo, para todo. Para nosotros es como ustedes diciendo... Afusimers es una verga, pero eso se fue. Así como ustedes dicen verga, nosotros decimos pija, entonces yo te puedo decir así como pija, pija, nera, pija, estará, pija, y un hondureño te va a entender. Muchos modismos raros, güey. O sea, de ambos lados. Vos cambialo por verga y la verdad le vas a entender, creo, también. Verga, verga, verdad. O sea, sí le da el güey, pero de ambas partes es que raro darle tanto significado a una sola parada. Los costarricenses dicen mahe a cada rato. Yo digo mahe a cada rato, güey. No, pero es mahe, pues, es diferente. Sí, eso sí. Es diferente. Es como el güey, ajá, es como el güey y el mahe. Suena igual, la mierda. Sí, suena igual, pero es el mismo significado también, mahe. Como una vez, una mahe aquí en Tibia, era de Polonia. Esa mahe sí creía que en Honduras ya andábamos en burro, mahe. ¿Sabía que Honduras existía? Sí, solo que me dijo así como que, and you have a donkey, me dijo. ¿Qué? O no. Creo que se refería a México. No sé, yo supongo, yo supongo. Es que mira cuando... Chá, le pusieron. Esa mara de gringos así siempre dicen como... que... que... que todos los países de la América son México. Sí. A México, al sur, en México. Ah, güey. Ah, pero los gringos no saben nada de geografía, pues... no entendemos. Es que no es su zona, mahe. Si yo a vos te pregunto, ¿dónde queda Sambo Creek? No vas a saber. No, pero a los mismos gringos les preguntas, ¿dónde está Estados Unidos si no saben? Pues... así de... de cabrón están. Ya me voy a dormir, chavos. Buenas noches. Dale, chavos, buenas noches. Descansen. No mamés. ¡Hala, a ver! 20 minions, no mamés. 20 minions, no mamés. 2 minutos. 20 minutos, si chavos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Alguna serie que me recomienden? De las tapas Sí, ¿verdad? Ya... Ya vi, pero solo hay dos capítulos, pa' No, ya se ve ¿Hoy salió el capítulo del 4? Ah, ya voy a ver los otros La verga, es todo tranquilón Pero sucio, el 3 fue el que estuvo bien, chingo Soco... Soco ¡No sirve de conflicto! Soco убег Ya está en Vestil de 39 de farm Contra 80 Y se quiere robar mi jungla No manche Quiere recuperar lo que no ha ganado él No No Pero tuve un support de AFK Si tengo suerte Si tengo suerte Me van a dar Este Los prevented Que me quitan menos Digo menos Elpia Si Si Se fue los 5 minutos Entonces No debería haber pedo Si se va 5 minutos Se pierde la partida En automático Y dan chance Se me van a quitar menos puntos Hasta no tengo entendido ¿Qué quieres que haga? No debería haberme No debería haberme Digo No debería? M.I.P Esaco Digo No debería haberme Que no te pegue la E prácticamente Esquíbala No se puede wey, soy de melee wey Si, el Yorick también se hace bien roto por ciento Ciertos machos Si wey, osea Le quieres pelear wey Saca la Maiden Y luego saca como 10 minions Estás encagada wey Minim se refrega a las penejaditas que van corriendo atrás Si Vasa verga atrás que como cerdo wey Jaja que rico Wey ya tienes record crediticio de ser dragón no me sorprendes Pero como cerdo wey no mames wey Pero como cerdo wey no mames wey Hay veces que si trago un chingo wey pero esta vez si me mame no mames wey Minuto 13 pues no apa llegué a 4kk wey Que bueno que lo apostamos Jaja 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 A ver te dije hermoso Si como que el prey de loot no No sale así tal cual el doble Porcentaje nomás Sí, debería, ¿no? De ser doble, pues O al menos así es como uno lo entiende No, o sea, funciona de que matas Es como si mataras a dos criaturas Mataras a dos, ¿no significaría el doble? Sí, si mataras a dos, sería el doble No, pero por ejemplo, entiendo al sentido de que Ok, matas dos criaturas, pero tal vez una te dio una mierda Y tal vez otra te dio normal Pues es random, pues, el loot Verga, trae mucho, güey Listo La mamadora, pa, la mamadora La trague y trague todo el tiempo, la mano Chau 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 Chau